No vayas a estar payaseando Ya no está grabando Ok, voy a jugar mi juego Deja de estar bromeando, ya no está grabando ¿Estás grabando? Te lo advierto, déjame jugar Bicho raro Si no está, ya está el juego Si no está jugando Ay, no está jugando ¿Qué es eso? Caíse que Carlos está durmiendo Caí que Carlos está durmiendo Ay, no, 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 no No está grabando Mira, me pide a la ciudad Ahí está No estás jugando No está grabando Ya miré que no Hola papi Eh, déjame ver Ya estuvo, ya pasó de gracia No está grabando Ay, no, 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 no o, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.